Yuya visita Machu Picchu. Comencemos. Facebook. Así fue la visita de la youtuber mexicana. Yuya a Machu Picchu. Fotos. La famosa youtuber mexicana visitó Cusco. Y compartió algunas imágenes en Facebook. La semana pasada, Yuya vino al Perú para encontrarse con sus fans. En una reunión exclusiva y un show. Tras su presentación en Lima, La youtuber mexicana viajó con su familia a Cusco y compartió imágenes de su visita en Facebook e Instagram. ¿Cómo se ven las imágenes de Facebook? La estrella de YouTube viajó en tren hasta su destino. Mientras que en Instagram, Yuya compartió algunas stories en las que mostró a una banda musical a bordo del tren. En Facebook, puso otro video en el que se ve a un grupo de danzantes locales. Y ya, estoy, me voy a desmaquillar y todas esas cosas. Voy a hacer una maletita, voy a descansar una hora, me voy a bañar. Y nos vamos, nos vamos a una nueva aventura. Ya estoy aquí, esta cara... Antes de que alguien termine de hacer pupitipup, justo cuando estaba grabando, les quería contar que ya estoy aquí. Y estoy como cansada, pero con energía. Y ya nada más les quería decir que los amo mucho, que ya me voy. Pero bueno, también los voy a llevar a mi próxima aventura. Entonces prepárense. Voy a darles información sobre tu almacenamiento. Después de que tengas todo tu almacenamiento, puedes ir a la última cartera. Panorámica, la última cartera. Panorámica, la última cartera.